Por segundo año consecutivo, Fundación Integra junto al Mineduc promovieron la campaña de ingreso de niños y niñas a la educación preescolar. Durante la actividad, las autoridades conversaron con padres y familias sobre las ventajas que tiene el ingreso de un infante a un jardín infantil. La importancia de que los niños asistan a un jardín infantil es relevante. Las experiencias educativas que se dan en los primeros años de vida son trascendentales para la vida futura de un ser humano. No es desconocido para nadie que el 75% de la función cerebral se desarrolla en los primeros años de vida. Por lo tanto, la posibilidad de mejorar los procesos de aprendizaje de los niños, esta es la posibilidad real en esta etapa de la vida del ser humano. Por su parte, el Ceremi de Educación valoró la campaña y llamó a los padres a incentivar a sus hijos y cooperar con su educación. Hay cifras que nos indican que no es lo mismo que un niño vaya a la educación básica habiendo tenido un par de años en el jardín infantil que aquel que no va. Hay diferencias en los aprendizajes, en el estímulo, en cómo reacciona, en las cosas que aprende. Por lo tanto, es extremadamente importante y ese es el llamado que hacemos a las mamás, a los papás, para que nuestros niños que son menores de 6 años y que tengan la posibilidad de asistir a un jardín infantil, no importa quién sea, Integra, Junji, establecimientos municipales, particulares subvencionados, que asista a la educación parvularia porque hace mucha diferencia. Si el trabajo lo hacemos bien en la educación parvularia, los resultados van a ser óptimos en la educación básica y, consecuentemente, en la educación media. La idea de la campaña es que no solo los padres piensan en jardines infantiles de la Fundación Integra, sino que pueden llevar a los menores hasta instituciones de Junji o particulares de la región, siendo lo más importante el aprendizaje que puedan alcanzar estos en sus primeros años de vida.